Bueno, hay el programa de formalización de los mineros artesanales, pero es un programa pesado para los mineros artesanales. ¿Por qué pesado? Díganos por qué. Bueno, el minero tiene que registrarse en el ministerio, tiene que hacer un acuerdo con el dueño de la concesión, si no es él, tiene que tener contabilidad, tiene que hacer un estudio de impacto ambiental. No es como un estudio de impacto ambiental de una mina, es algo más ligero, pero es algo que ellos no controlan bien. Entonces, pienso que para avanzar en eso más rápido, necesitan más apoyo de las autoridades. Nosotros, por ejemplo, apoyamos a los mineros, compramos mineral de solamente mineros que están en el reinfo o formalizado. Y los que están en el reinfo, pero que no han terminado, les apoyamos como podemos para avanzar en ese proceso, pero no podemos hacer el trabajo del ministerio, por ejemplo, o de ellos. Entonces, creo que el ministerio debería poner más esfuerzo en eso, más apoyo para apoyarlo, porque los mineros artesanales, con frecuencia no son contadores, no son ingenieros, son gente que con frecuencia no tienen un alto nivel de educación. Para ellos es todo un proceso complicado y necesitan apoyo en eso, ¿no? Pero vemos que más y más mineros quisieran formalizarse, pero se quedan en el camino porque es un proceso pesado para ellos. Hasta aquí tenemos el paso más. Hasta aquí tenemos el paso más. SABBEL